Bienvenidos al decreto del día. Estos decretos están aquí para que los incorpores en tu rutina diaria, siempre que lo desees. Sin embargo, cada mañana, a las 7 am hora de la Ciudad de México, encontrarás uno nuevo esperándote. El objetivo es fortalecer la energía a través de esta práctica diaria. Yo comenzaré recitando el decreto y te invito a unirte repitiéndolo conmigo. Pero recuerda, lo esencial no es solo decir las palabras, sino sentir su resonancia en ti. Muchas, muchas gracias por escuchar. Iniciamos ahora. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto. Yo soy la fuerza de la claridad, que guía cada decisión que tomo en mi camino. Yo soy la fuerza de la claridad, que guía cada decisión que tomo en mi camino. Yo soy el silencio de mi mente, que me permite encontrar las respuestas que busco en mi corazón. Yo soy el silencio de mi mente, que me permite encontrar las respuestas que busco en mi corazón. Yo soy cada uno de los pasos que doy, alineados perfectamente con mi propósito superior. Yo soy cada uno de los pasos que doy, que así sea, así es. Hecho, está. Que así sea, así es. Hecho, está. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto. Yo soy la fuerza de la claridad, que guía cada decisión que tomo en mi camino. Yo soy la fuerza de la claridad, que guía cada decisión que tomo en mi camino. Yo soy el silencio de mi mente, que me permite encontrar las respuestas que busco en mi corazón. Yo soy el silencio de mi mente, que me permite encontrar las respuestas que busco en mi corazón. Yo soy cada uno de los pasos que doy, alineados perfectamente con mi propósito superior. Yo soy cada uno de los pasos que doy, alineados perfectamente con mi propósito superior. Que así sea, así es. Hecho, está. Que así sea, así es. Hecho, está. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto, en nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto, yo soy la fuerza de la claridad, que guía cada decisión que tomo en mi camino. Yo soy la fuerza de la claridad, que guía cada decisión que tomo en mi camino. Yo soy el silencio de mi mente, que me permite encontrar las respuestas que busco en mi corazón. Yo soy el silencio de mi mente, que me permite encontrar las respuestas que busco en mi corazón. Yo soy cada uno de los pasos que doy, alineados perfectamente con mi propósito superior. Yo soy cada uno de los pasos que doy, alineados perfectamente con mi propósito superior. Señor, que así sea, así es. Hecho, está. Que así sea, así es. Hecho, está. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto, en nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto, yo soy la fuerza de la claridad, que guía cada decisión que tomo en mi camino. Yo soy la fuerza de la claridad, que guía cada decisión que tomo en mi camino. Yo soy el silencio de mi mente, que me permite encontrar las respuestas que busco en mi corazón. Yo soy el silencio de mi corazón, yo soy el silencio de mi corazón, yo soy cada uno de los pasos que doy, alineados perfectamente con mi propósito superior. Yo soy cada uno de los pasos que doy, alineados perfectamente con mi propósito superior. Que así sea, así es. Hecho, está. Que así sea, así es. Hecho, está. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto, en nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto, yo soy la fuerza de la claridad, que guía cada decisión que tomo en mi camino. Yo soy la fuerza de la claridad, que guía cada decisión que tomo en mi camino. Yo soy el silencio de mi mente, que me permite encontrar las respuestas que busco en mi corazón. Yo soy el silencio de mi mente, que me permite encontrar las respuestas que busco en mi corazón. Yo soy cada uno de los pasos que doy, alineados perfectamente con mi propósito superior. Yo soy cada uno de los pasos que doy, alineados perfectamente con mi propósito superior. Que así sea, así es. Hecho, está. Que así sea, así es. Hecho, está. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto. Yo soy la fuerza de la claridad, que guía cada decisión que tomo en mi camino. Yo soy la fuerza de la claridad, que guía cada decisión que tomo en mi camino. Yo soy el silencio de mi mente, que me permite encontrar las respuestas que busco en mi corazón. Yo soy el silencio de mi mente, que me permite encontrar las respuestas que busco en mi corazón. Yo soy cada uno de los pasos que doy, alineados perfectamente con mi propósito superior. Yo soy cada uno de los pasos que doy, alineados perfectamente con mi propósito superior. Que así sea, así es. Hecho, está. Que así sea, así es. Hecho, está. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto. Yo soy la fuerza de la claridad, que guía cada decisión que tomo en mi camino. Yo soy la fuerza de la claridad, que guía cada decisión que tomo en mi camino. Yo soy el silencio de mi mente, que me permite encontrar las respuestas que busco en mi corazón. Yo soy el silencio de mi mente, que me permite encontrar las respuestas que busco en mi corazón. Yo soy cada uno de los pasos que doy, alineados perfectamente con mi propósito superior. Yo soy cada uno de los pasos que doy, alineados perfectamente con mi propósito superior. Que así sea, así es. Hecho, está. Que así sea, así es. Hecho, está.